Ahí haremos x. Para ello, aplicaremos la definición que está por acá en el cuadrito. En la definición necesitamos acá una base que como no se ve, se sobretiene que es un 10. Siempre que no haya es un 10. Ahora, acá reemplazamos, dice la base que es el 10, lo elevamos a lo que está igualado, que es 2, y todo es igual a lo que está por acá adentro, que es el argumento. 10 elevado a la 2, o sea, 10 multiplicado por sí mismo dos veces. 10 por 10 es 100. Baja todo lo demás. Ahora, este 40 es más 40, lo puedo pasar al otro lado y va a pasar con signo cambiado para que el x se vaya quedando solo. Más 40 pasa como menos 40. Acá se queda menos 2x. Ahora, 100 menos 40, 60. Menos 2, que está multiplicando al x, va a pasar para este otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo, justo así. Acá arriba hay un más. Más con menos. Ley de signos de la multiplicación también funciona en la división. Más con menos es menos. Ahora, 60 entre 2, 30. Y listo. x sería entonces 30. Esta es la respuesta. Ahora, no olviden que acá siempre tiene que ser mayor que 0. Y se cumple, porque si reemplazas el menos 30, menos 2 por menos 30 sería más 60, ¿verdad? Más 40, positivo. No hay problema. Así que respuesta. Gracias. 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 Gracias.